La Asociación Animalista Libera está decidida que no se repita el uso de animales en desfiles en el Concello de Ourense. Por ello, impulsa una recogida de firmas a través de una conocida plataforma de cambio social que en pocos días ha sumado ya cerca de 1.800 firmas y numerosos comentarios rechazando la actividad. Los animalistas recuerdan que el desfile con renos de Ourense solo responde a un extraño interés vincular a la ciudad con una imagen cuestionable desde el prisma turístico, generando malas opiniones por un uso trasnochado, deja una silvestre en cautividad, sufrir al asfalto, los gritos, el manoseo constante o incluso confeti para divertir. Libera advierte que sigue esperando la documentación solicitada al gobierno municipal al que ha reclamado conocer el coste de contratación del uso de los renos, así como los supuestos certificados de bienestar animal. Tampoco han recibido los defensores de los animales respuesta alguna de los grupos locales del Partido Popular y Ciudadanos a los que reclamaron un posicionamiento contrario a esta explotación de seres vivos como actividad festiva, a pesar de que otras formaciones políticas como Partido Socialista y Venegá sí se han manifestado públicamente.